A mi niño que el tiempo ha borrado, que juntos un día me viste pasar Yo he venido por última vez, he venido a contarte mi mar A mi niño que entonces estaba, bordeado de trevor y juncos semplones Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos humase a los dos Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré tus pasos, caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo rebó Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos humase a los dos Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré tus pasos, caminito adiós No, 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 no Gracias.